Hola mis amigos, soy Claudia y en esta ocasión les vengo a traer unas pequeñas ofertas que hice en CVS. Esta semana está muy buena, así que vayan y aprovechen. Espero que hayan comprado sus periódicos esta semana, ya que recibimos cupones nuevos para los UY Cortex. Y también recibimos cupones de $2 para los productos de CoverGirl. Las ofertas salen mejor con los cupones de $3 de Cupons.com, pero si no los tienen también hay cupones digitales. Así que para enseñarles que encontré esta semana, vengan conmigo. Muchas gracias porque me están acompañando otra vez. Como les decía, las ofertas del CoverGirl están buenísimas esta semana. Así que si pueden aprovechar esta semana, vayan, ya que estamos recibiendo $8 de Extra Box cuando gastamos $12. Si no llevan cupones, es una buena oferta de todos modos porque están recibiendo más del 50% de regreso en su compra. Así que vamos a aprovechar los cupones digitales. Yo tenía un cupón de $3 para CoverGirl y también utilicé un cupón de $3 que había impreso de Cupons.com. Aquí lo que compré fueron esta máscara del CoverGirl que me costaba $6.49. Aquí compré también la sombrita. Esta sombrita costaba a $6.29. Aquí en la compra de estos se nos hacen $12.75. Aquí utilicé $3 para cada uno. Así que me quedaron súper súper gratis. Me quedaron con una ganancia. Aquí también compré los productos de Maybelline. Estas, para estos no llevaba yo cupones, tenemos cupones, pero no es para estos artículos. Así que aquí compré las sombritas que son las más económicas. En mi tienda estaban a $3.99. Aquí utilicé un cupón de $4 en la compra de $15 en cosmético en estos cuatro artículos. Por la compra de los cuatro artículos se ha hecho un total de $20. Aquí le vamos a descontar $10 en cupones que son los que tenemos manufactureros y también los de CVS. Nos toca pagar $10.76 de nuestro bolsillo. Aquí podemos rolar $10 en Extra Box. Vamos a recibir $13 en Extra Box, $5 por estos y $8 por estos. Haciendo esto una ganancia de $2 con $0.24 que está súper la oferta. Y como aquí son $20, estos $20 nos cuentan para el Club de Belleza. Dentro de esta transacción también incluí la oferta de los enjuagues del cuerpo. La compra del enjuague del cuerpo. Yo recibí dos cupones. Uno de $3 en la compra de 10 franjadas del cuerpo. Y la otra fue de $2 en la compra de 8. Aquí yo necesitaba gastar de menos $18 para poder utilizar los dos cupones. Así que combiné la oferta del SoftSoft. Van a compras dos y te van a dar $4 de Extra Box. Y están a dos por siete esta semana. Yo entre mis cupones encontré cupones de $0.75 que había impreso de Coupons.com. También había un cupón de $0.75 que tenía en la aplicación. Así que utilicé un cupón impreso y un cupón de la aplicación. Para esos productos. Y también le puse el cupón de $3 en la compra de 8. Como no alcanzaba los $8 decidí comprar la promoción del. Los Dial esta semana dice que están a compras uno y el otro te sale a mitad de precio. Cuando compras tres nos van a dar $4 de Extra Box por esta transacción. Así que de todos modos queda muy bien. En mi tienda están a $6.19. El segundo nos sale a $3.9. Y el siguiente nos sale a $6.19. En la compra de estos artículos se nos hace un total de $22.47. Aquí le vamos a descontar los $5 de cupones de CVS. Que son tres en la compra de 10 y dos en la compra de 8. También le vamos a descontar unos $50 por estos dos cupones que llevaba de aquí. Y un dólar de allá. Aquí nos queda pagar $14.97 por los cinco artículos. Nos regresan $8 de Extra Box. Que nos queda un total de $6.97 por los cinco. Pero en Saving Star vamos a recibir dos dólares. Voy a recibir dos dólares por la compra de los Dial. Así que aquí le voy a descontar otros $2 que me queda a $4.97 por los cinco artículos. Haciendo cada artículo $0.99. Los Trolley que se me olvidó decirles. La oferta de los Trolley esta semana sale gratis. Así que si compramos un paquetito de dulces de estos nos quedan a $2. Y vamos a recibir dos dólares. Así que este lo agregué aquí. En esta transacción yo rolé un total de $26 de Extra Box. Y mi subtotal me quedó a $1.73. Aquí le agregan el impuesto. Y después de haber comprado los Trolley en esta transacción recibí $23 de Extra Box. Que los utilicé para pagar mi segunda transacción. La siguiente oferta la hice en los productos del P&G. Y muchos de ustedes que tienen los cupones de type están haciendo la oferta con los productos de type. Hay muchísimas variaciones que pueden hacer en esta oferta. Yo tenía un cupón de $4 en la compra de $14 para shampoo. Así que lo decidí usar ya que estos productos del Head & Shoulders y del Herbal Essence son mis favoritos. Y también cuando llegué a la tienda me encontré este producto que tiene dos. Tiene, es casi casi una medida completa para los Head & Shoulders. Así que si los ven, escaneenlos y asegúrense que están calificando para la oferta. Así que yo aquí lo que compré fueron los Herbal Essences que están a 2x12. Y también los Head & Shoulders que están a 2x12. En esta oferta solo tenemos que gastar $15. Pero había un cupón de $4 en la compra de dos para cada set digital. Así que yo utilicé esos dos cupones. El cupón de $4 en la compra de $18 para shampoo que me dio CVS. Y también dentro de esta promoción agregué los productos de Kotex. Estos están a 2x8 esta semana. Y tenemos un cupón nuevo que nos llegó esta semana de $3 en la compra de dos. Y también yo había recibido un cupón de $2 en la compra de $8 de productos femeninos. Así que lo apliqué aquí. Aquí también cuando pagué esta oferta me imprimió un cupón de $4 en la compra de $30 de productos. Así que aquí agregué este Mechum. Este Mechum está a $2.99. Recibimos un cupón de $1 esa semana. Y también me dio un cupón de $1 para desodorante y $1 para Mechum. Así que pude utilizar esos dos cupones aquí. Así que estos cuentan completamente gratis utilizando los tres cupones. Los dos de CVS y el manufacturero. En esta oferta de aquí de atrás se hace un total de $34.99. Aquí el cupón de $4 en la compra de $30 se aplicó muy bien. Después del cupón de $4 en la compra de $30 por estos artículos. Solo rolé $14 en Extra Box y me regresaron $7 en Extra Box. Así que no me fue nada mal en esta oferta ya que los shampoos cuentan para el club de belleza. Y entre los cosméticos y los shampoos voy a recibir $3 del club de belleza. Así que no está nada mal esta promoción. Ustedes vean si les interesa, si les gustaría hacerla. Así que déjenme saber cómo les fue esta semana y vamos a ver la última transacción. La última oferta la hice con los productos de Chic. Esta oferta conviene si ustedes tienen algún cupón para rastrillos o algo así. Yo tenía un cupón de $4 en la compra de $25 de rastrillos. La promoción de los Chic esta semana está a que si gastamos $30. Nos van a dar $10 de Extra Box. Yo tenía dos cupones de $4 digitales en mi tarjeta. También había un cupón de $3. Los cupones que teníamos de los circulares ya se vencieron ayer. Pero había cupones de $4 todavía. Yo aquí todavía tengo uno. Tenía dos en mi tarjeta. Así que solo me tocó presentar uno de los que yo tenía impresos. Y compré los rastrillos que tienen bono. Así que más valor por su dinero. Estos cuestan a $8.99. Así que por comprar los tres se nos hacen un poquito menos de $27. No alcanzamos los $30. Así que si compramos una crema de afeitar que también está incluida. Aquí se nos hace un poquito más de $30. En esta promoción como les digo yo utilicé tres cupones de $4. Dos que eran digital y uno de mi bolsillo. Y también tenía un cupón de $4 en la compra de $25. Este cupón solo me descontó $2.56. Aquí presenté $16 de extra box que me hizo mi total cero y me dieron $10 de extra box. Aquí solo pagué el impuesto pero me quedó muy bien esta oferta. Mi cupón estaba actuando medio chistoso. Así que me descontó primero mis extra box y al último ajustó el cupón de la tienda. Pero sí perdí $2 por el cupón de la tienda. Así que de todos modos no me tocó pagar. Me tocó pagar solamente el impuesto por esos artículos y recibí $10 en extra box. Esta es mi pequeña compra. Hay más ofertas como les digo. Si tienen la chance de ir y hacer la oferta de los CoverGirls vayan y aprovechen. Si les gustó este video no se les olvide de regalarme un like. Dejarme sus comentarios. Suscribirse a mi canal para que yo les traiga más videos. Y déjenme saber que otras ofertas encontraron. Yo voy a regresar a hacer una oferta de papel ya que me regresan mis $3 del club de belleza. Y les dejo saber cómo es que me fue. Y este video se acabó. Chacabooty, bye bye.